Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Creo que hemos enconado en estos 15 foros mucho las diferencias. Y hay cosas que podrían encontrar coincidencias. Yo coincido con el asunto de que la reforma del 13 pues trajo abusos y trajo excesos. Bueno, hay gente incluso que la aprobó que hoy la desprecia para ponerlo en la mesa. Nosotros no metemos la mano en el fuego por la reforma del 13. No lo hicimos en su momento. Y no lo vamos a hacer. Sin embargo, creo en el tema de que si el Estado puede tener la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad, pues por supuesto, basta ver la Constitución. Es una economía mixta lo que especifica. Y en el artículo 25 de la rectoría del Estado, digo, tampoco eso está en discusión. Donde puede empezar la discusión es si lo numeramos como derecho humano. Bueno, voy a tomar el ejemplo del agua y la vivienda. Ni siquiera el Estado puede distribuir ni agua ni vivienda a toda la población. Digo, si por ahí vamos, entonces habría que ser complacientes en que esta economía mixta necesita de cierta interacción con las fuerzas de la iniciativa privada. Ser despreciativo en ese sentido sería abstraerse de una realidad subyacente que a vista nos dice todas las carencias que un Estado mexicano tiene. Lo digo con todo respeto. Pero en ese sentido, creo que tenemos coincidencias. Yo insisto, no es la discusión si el Estado tiene la rectoría de CFE. No. No es si hubo abusos, excesos. Es más, que se castiguen. Que se vaya a fondo, que se persiga. ¿Dónde hay que firmar? Nos formamos. El asunto es que hay elementos que en estos 15 foros yo quisiera recalcar, voy a decir dos por el tiempo. El primero tiene que ver con si la estabilidad que nos va a dar esta reforma en términos de los tratados, ya se dijo el T-MEC, y el Acuerdo Transpacífico Económico y además el asunto de las energías limpias y los acuerdos internacionales signados incluso en este, digamos, el acuerdo que se firmó recientemente para modificación del T-MEC donde lo asigna el gobierno federal los compromisos asumidos. Estamos en condiciones de garantizar que el T-MEC transatlántico y las energías limpias así como el combate para eliminar cada vez más el carbono y la contaminación en nuestro país lleguen a buen puerto y esto no se traduzca en que terminemos en un panel de discusión con nuestros socios comerciales de estos con los que asignamos. ¿Hay la garantía expresa de que esta reforma no nos va a llevar a ese panel? Porque de otra manera lo que estamos discutiendo es extremos y a mí me parece que si seguimos discutiendo extremos pues no nos va a llevar a ningún lado. Lo que debiera preocuparnos es las consecuencias de carácter internacional y que se pueden resolver en el extranjero y no aquí y que pueden traer consecuencias para el gobierno de nuestro país. Me parece que en ese sentido tenemos que centrarnos un poco más y en este momento escuchando a todos los panelistas y escuchando todas las digamos propuestas que se han vertido en estos foros no he escuchado a alguien que me diga que existe la garantía de que derivada de la reforma no nos vayamos a un panel de discusión y tengamos consecuencias. Todo está en abstracto. Y este es un buen momento para poder en letras explicitar en la reforma que eso quede claro, que no queden ambigüedades. Lo único que estamos pidiendo son dos cosas sencillas que garanticemos lo que hemos signado en acuerdos internacionales que tiene que ver con el respeto al medio ambiente pero también con el respeto a los tratados internacionales económicos que ya tenemos en puerta. Eso es todo. Es mucho pedir. Y yo les preguntaría su opinión en el respecto tanto a Mario Morales y a los castellanos. Es cuanto y muchas gracias. Gracias diputado Mario Rodríguez. En consecuencia en el orden en que han sido mencionados le damos el uso de la voz a Mario Morales para responder. Adelante Mario. Sí, gracias. Bueno, pues sí. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Siempre hay dos extremos. Yo lo expliqué hace un momento inclusive con eso inicié que la intención del gobierno era tratar de encontrar dentro de la regulación aspectos que pudieran mitigar la tendencia de la desaparición de la CFE porque es evidente en generación. La generación es uno de los elementos más importantes del costo total de las tarifas finales. Si se cambiaba una coma era amparo. Si se cambiaba una palabra era amparo. Lo que se cambiara era amparo. Entonces no había forma de poder avanzar. Se buscó hacer una legislación una modificación a la legislación y tampoco ocurrió. lo que ha analizado la CFE en relación a los tratados los tratados no comprometen hasta donde tengo entendido y eso es tema de juristas de especialistas en la materia que un estado que por cierto para Estados Unidos es un acuerdo que es muy diferente a un tratado nosotros estamos más comprometidos que ellos pero bueno así lo firmamos en Estados Unidos nunca van a permitir es más hoy no lo permiten que sectores estratégicos por aquí hemos enfocado mucho la parte al derecho humano y hay toda la razón y todo el sustento y lo vivimos a lo largo de la historia de nuestro México pero esta parte también es relevante tenerla muy en consideración entonces son discusiones jurídicas nuestros equipos de abogados han analizado perfectamente cada uno de los capítulos de hecho en el T-MEC si ustedes se fijan el tema energético se bajó casi por completo el tema energético ustedes van al tratado y el tema energético son un párrafo prácticamente porque fue cuando se estaba negociando que llegó el acto a la administración pero hay otros complementos que integran diferentes tratados donde así mismos se logran obtener beneficios que se están otorgando en otros tratados entonces todo eso es lo que se tiene que analizar lo que nosotros hemos visto es que no es una expropiación directa ni es una expropiación indirecta de acuerdo a lo que se ha estado comentando por los equipos jurídicos de la CFE habría que evaluarlo y habría que analizarlo y estoy de acuerdo en que mientras no encontremos un punto de equilibrio esto va a ser igual es más debe de ser así yo creo que el parlamento eso es lo que busca por eso se diseñó quiero pensar un esquema donde alguien hablará en favor y alguien hablará en contra yo no voy a hablar en medio tengo que hacerlo en estos dos extremos entonces ¿qué va a permitir ello? pues tener información y conocer porque realmente cada quien tenemos la película y la interpretación de ella como mejor nos parece quién está bien quién está mal no lo sé pero cada quien vamos a tratar de defender lo que consideramos y yo lo insisto mucho porque cuando los comentarios soy ingeniero y conozco tengo cerca de 40 años en el sector lo conozco a fondo conozco los mercados conozco todo el tema alrededor de lo que es el Senace de lo que es en sí el sector eléctrico lo conozco con profundidad pero yo a veces mis comentarios los hago como ciudadano porque yo sí estoy seguro qué es lo que va a pasar a mí me queda muy claro qué es lo que va a pasar de continuar con la tendencia que llevamos ya miren si estuviéramos en este momento tratando de dar un pronóstico tratando de tener una idea de qué potencialmente puede ocurrir pues sería más sustentado esto de que oye lo que estás diciendo es mentira el problema es que ya vimos que los mercados eléctricos mayoristas incrementan los precios la competencia de mercados eléctricos mayoristas sobre todo por la adopción acelerada fíjense bien por la adopción acelerada de energías renovables intermitentes ese es el problema y reduce la matriz energética eso lo podemos ver en cualquier mercado y si ustedes fijaron lo que estuve demostrando la tendencia es a reducirse la matriz energética y eso es un error China tiene 1100 centrales de carbón y no tiene carbón suficiente para poderlas echar a volar tiene interrupciones en 31 distritos de los 34 hay países en Europa que tienen problemas de interrupciones y es mucho obedece al problema de la opción acelerada de energías renovables intermitentes las energías renovables intermitentes tienen que tener un proceso y lo vamos a tener fíjense nada más las pilas el litio famoso que se tiene que combinar con otros metales que nosotros tenemos en México lo usamos en los teléfonos un teléfono para que tú puedas tener un auto tesla yo no puedo la realidad ni soñando pero un auto tesla o un auto eléctrico requiere 10 mil pilas de un celular vamos a llegar al almacenamiento y no solo de litio sino va a haber otros metales otros descubrimientos de aquí a 30 a 40 años ¿saben cuál es la transición que se está adoptando? eso sí hay que destacarlo en esta reforma energética se está adoptando la transición energética como un una responsabilidad de Estado una ley ahí secundaria no una verdadera responsabilidad de Estado no del señor que esté sentado en las sillas de presidencial sino del que esté y en este momento el gas definitivamente es un tema de transición energética nosotros lo tenemos vamos a pagar los gasoductos sí ¿saben a qué rentabilidad yo no lo puedo creer? 19% en promedio en dólares a eso se comprometieron el pago de los gasoductos cuando tú consigues en este momento préstamos crédito lo que tú quieras si ya conseguiste el 5% ya estás altísimo nosotros estamos consiguiendo en el 2% 19% en dólares estamos pagando los gasoductos que vamos a pagar cinco veces y nos vamos a quedar sin ellos van a ser dueños los privados entonces veamos la realidad y si somos empresarios pero también somos mexicanos lo podemos cumplir por favor gracias ahora tiene el uso de la voz en hoja castellanos también para dar respuesta adelante gracias me doy mis comentarios al diputado Mario Rodríguez yo no soy un experto en tratados yo me me circunscribo a lo que dijo Kenneth Smith que fue el negociador en jefe del TEMEC por parte de México y que además hizo un extraordinario trabajo para defendernos de la embestida porque recuerden que nosotros no pedimos negociar ese tratado y Kenneth lo que dijo hoy en la mañana fue justamente que tenemos una gran debilidad y de que vamos a violar varias partes del tratado me allano a lo que él dijo porque es un experto pero además quiero complementar existen inversiones de 25 países en México se ha querido minimizar diciendo que son españoles que ahorita ya nos dijeron que también es Mitsui Mitsubishi o en el no hay 25 países que tienen inversiones en México y que por supuesto que harán valer al amparo del derecho internacional sus demandas lo que lo que no se puede hacer es pretender que con cada cambio de gobierno se olvide que el Estado mexicano debe respetar sus acuerdos yo les voy a poner otro ejemplo imagínense que yo cambio al representante legal de mi empresa y entonces desconozco los créditos fiscales que tengo ¿por qué? porque ya no soy yo es otra persona eso no se puede hay una falta de Estado de Derecho tenemos que cumplir y sobre todo en cuanto a la protección de inversiones yo no sé si esté tutelado eso será tema de los juristas y de los internacionalistas nada más los hidrocarburos o el tema de la producción de electricidad pero lo que sí veo es que están protegidas las inversiones y que se les debe dar de trato de nacionales a las inversiones que hacen nuestros socios comerciales porque en reciprocidad nosotros tenemos plantas en Estados Unidos que queremos que nos traten igual si no bueno esto sería un problema grave yo sí creo que México al margen de lo que nos puedan demandar en paneles de arbitraje va a tener una pérdida de confianza brutal brutal en todos los aspectos nadie en su sano juicio va a traer dinero si le van a cambiar las reglas por razones válidas ideológicas por lo que gusten y manden pero le van a cambiar las reglas una vez que ya invirtió el dinero y eso es lo que es intolerable el que cuando México necesitó para solventar un problema de falta de energía porque es real y está la historia y la ustedes la conocen en los ochentas y los noventas había falta de capacidad para proveer a los mexicanos y ahora ya que invirtieron el dinero ahora son unos abusivos yo no creo que debamos de adjetivar por el contrario me gusta y reitero lo que dijo aquí mi presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar Lomeli vamos a sentarnos a negociar pero a negociar algo que sea un acuerdo entre partes que sea de mutuo beneficio yo no creo en el hecho con todo respeto lo digo y aprecio miren mucho a Comisión Federal y a Pemex con quienes he trabajado en el pasado pero yo no creo en que por ser del Estado sean de todos los mexicanos y seamos beneficiados vamos a poner el ejemplo de luz y fuerza del centro vamos a preguntarle a los ciudadanos a los pobladores de los estados del centro del país que recibían donde están las variaciones de voltaje que les quemaban sus televisiones y sus refrigeradores donde estaban los precios donde estaban aquellos empresarios que sufrían hasta un año para que les pudieran conectar un transformador no quiere decir que porque ahora resulta que porque sea del Estado es mucho más eficiente no, perdón tanto Estado como sea necesario y tanta inversión privada como sea posible al final que lo haga el que sea más eficiente porque el beneficio va a ser para los mexicanos no engañemos diciendo que porque va a ser para una empresa productiva del Estado o para estatal como la quieren volver ustedes va a ser de beneficio a los mexicanos discúlpenme si les incrementa el costo de sus recibos si no tienen una calidad de energía o les queman los aparatos electrodomésticos no va a ser beneficio a los mexicanos y nos va a afectar a todos y si a eso le sumamos que van a incrementar el precio de electricidad a las micro, pequeñas y medianas empresas que van a tener que vender más caros sus productos a los propios mexicanos vamos a tener una afectación doble por lo tanto busquemos un justo medio yo estoy de acuerdo con el director modifiquemos la matriz energética utilicemos las ventajas por Dios que tiene el país dejemos de envolvernos en la bandera de la ideología ojalá todas ellas pudieran ser de comisión federal pero mientras no hubo dinero para hacerlo entonces se echaron mano de privados el dinero más caro director es el que no se tiene por eso se pagaron esos costos de los gasoductos ojalá lo hubiera invertido el estado mexicano pero no lo hizo y tuvimos que resolver ese problema con esta solución gracias Gracias.